Música Yendo de Tulajahuma me encontré con un ranchero Iba en su cuaco retinto, todo vestido de cuero Le pregunté pa' dónde iba y haciéndose el retozón Voy pa' Victoria me dijo a darle vueltas Voy pa' Victoria me dijo a darle vueltas a mi amor Que Rechula es mi morena cuando la llevo a vaciar Muy pronto nos casaremos en mi lildón a matar Y alegre se fue cantar por el filo de la sierra Tamaulipas es mi tierra para el que lo ande dudar Y si alguno no le cuadra que me lo venga a alegar Que el cuero de mi tierra nunca se sabe hallar Música